Yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Y llorar, y llorar, y llorar, y llorar, dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te vas a quedar. ¡Qué hubo, qué hubo! Muy buenos días, raza, yo soy Chito Villegas, tú estás en Buenos Días, banda, y hoy en el lado grupero de, ya lo escuchaste, él es Big, 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 Big Javi. ¡Qué despido, compadito! Bien, es todo excelente, compañero. ¿Cómo fue que surgió Big Javi y los Tenampas? Porque es una fusión de rock, ska y música vernácula mexicana. Exactamente. Fíjate, no sé si recuerdas toda la raza, que grabé un tema con un inspector que se llama Margo Adiós, lo grabé en la versión ska y la versión mariachi. Muchísima gente, de hecho, cuando estábamos en la compañía Universal, en aquel tiempo me decían, oye, los promotores de los gruperos, me decían, ¿no has pensado mejor en hacerte para este lado? Dice, ¿tienes la voz? De hecho, me llegaron a decir y a ofrecerme, me decían, mira, está Pedro Fernández, está Alejandro Fernández, está Pepe Aguilar, creo, y otro compadre que trae, no me acuerdo cómo se llama. Me dice, ¿y tú puedes ser el quinto charro, el quinto charro de México ahorita? ¿Qué nombre más mexicano hay que los tenampas? Claro, Cornelio Reina, ¿no? Exactamente. Eso es que existe Bin Javi y los tenampas. Compadre, naciste, nacido y criado en el norte, en Monterrey. ¿Con qué música grupera creciste? O sea, ¿qué recuerdas? ¿Cuál fue como el primer acordeonazo, por así decirlo, en tu oreja, compadre? Y es increíble, compadre, pero tanto me gustó la música grupera, que me compró mi mamá el disquito de La Mochila Azul de Pedrito Fernández. La de La Mochila Azul, la de Oquitos Horribilones. La de La Mochila Azul. Oye, bien agudo, pero muy bien. Parece que estaba capado, ¿verdad? La de Oquitos Horribilones. Y ahora es conocido, no te voy a decir que es mi amigo, pero es conocido, me lo hemos tapado muchas veces, y pues qué chido, y creo que alguna vez le conté esa anécdota que yo tenía su disquito de La Mochila Azul. Esos fueron mis inicios en la música vernácula, se puede decir. La banda, ¿qué resuena en Big Javi la banda? ¿Qué bandas, qué canciones de banda te gustan? La verdad, la verdad, que yo traiga en mi playlist alguna canción de banda, la neta, la neta no, compadre. Eres más de música norteña. Sí, más norteño, pero sí he hecho canciones, por ejemplo, con La Tracalosa tengo un tema. Es el tema que me atrevo a decir que no he grabado con un inspector que más views tiene, más escuchadas tiene, que se llama Mi nombre entre tus dientes. Y me aventé a grabar ese tema con La Tracalosa porque tú sabes que Edwin canta de una manera impresionante. ¿Quieres saber más onda grupera mía? Por favor. Mira, acabo de estar con el señorón Salomón Robles, grabé un tema de él, se llama Niña Mía, lo hice muy a mi estilo, no es K, lo hice más rockerón, que ojalá me lo puedan poner por acá con ustedes. Hermano, suéltalo para ponerlo. Sí, claro que sí, más gruperón quieres, grabé con Palomo también. ¿Cuánto más me seguirás muriendo? ¿O es que es mi destino temarte dentro de mí? Dime cómo paro de soñarte, para soñarte. Así, te la ve con El Poder del Norte. ¿Cómo quieres que olvide cada noche a tu lado? Bueno, con la tonada dinamita. Ahí cómo fue la fusión, porque mencionas Salomón Robles, mencionas Palomo, Poder, pues sabemos que es música nuestra del norte, yo soy de Reynosa, es música de acordeón y bajo sexto, pero ya cuando te vas a la sonora, cuando te vas a, es música más... Más movidona. Más movidona, más del centro. Más tropicalona, sí. ¿Cómo fue esa fusión contigo? Yo invito a la raza a que chequen las canciones, chequen, ponen ahí, nos fueron en Amita, Big Javi, para que vean cómo se empató el asunto, porque sí es difícil meter los dos ritmos sin que se pierda la esencia de cada uno. Hablando de este respeto, si tú tuvieras la oportunidad de hacer una fusión, has hecho muchas fusiones gruperas, ya lo escuchamos, con alguien, aunque ya esté fallecido, ¿con quién sería? Con Piporro. Porque con el zangolotello, ella va a sentir muy fello si se le va un balazo, que salga la polvadera. ¿Piporro? Sí, canico, Piporro es de mis ídolos, canico. Me aviento canciones de Piporro como, pocho, soy americano, mexicano, dos en uno, soy chicano, viéndeme la mano, mexicano, que tu hermano soy gringo, veme, si distingo, tan americano como tú, soy yo. ¿Qué rola tuya te gustaría que te cantara alguna agrupación? ¿Cómo te extraño? Es una canción que hice con el inspector. Ok. ¿Cómo te extraño? Ay, me quiero morir. Ay, para que la chequen, estaría muy bien, le queda muy bien a Onda Marechesca, entonces podría ser. ¿Uno dale, no estaría nada mal? No, estaría de lujo, ahí sí me está viendo el compadre, échale, por favor. Cristian, por favor. ¿Sabes quién está muy chido también? Este canijo de, que es bien borrachín. Ay, pues todos, hermano, ahí sí, 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 ya valió. Leandro Ríos. Ah, tú, compadre, muchas gracias, en serio, de corazón no queda más que agradecerte, te queremos invitar próximamente a la nueva casa Banda Max, estamos situados ahí en Televisa Santa Fe, hicimos un casonón, tenemos hasta asador, compadre, entonces, estaría bien que un día que invitemos a alguna banda fueras para echar un cotorreo así, un palomazo, un palomazo, exactamente, entonces ya te cerramos, hermano. Compadre, de lujo. Muchas gracias. Adiós, casita, yo soy Chito Villegas, él es Big Javi, y esto fue El Lado Grupero, compadre. Sí, señor, y que viva el Ska mexicano.